Buenos días amigos, viajeros, ¿cómo andan ustedes? Tratamos con la presentación del canal y presentación de la serie de Cuba. Hasta que se saque el malecón, 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 hasta que se saque el malecón. No le puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona. Ahora te mató, no te mató otra vez, que te dejo con la menor ágil otra vez, pa' que te lo goces y lo baila otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. Y lo, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. Ahora no me puedes dar por eso, si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puedes dar por eso, menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso, y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré, J-F, Forever Music, produce DJ Romy, eh, palestrín, directamente de my homie. Otra vez, que te dejo con la menor ágil otra vez, pa' que te lo goces y lo baila otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres.